de la muerte de Julio César de la Rosa, hijo de Julio César de la Rosa, presidente de Adoco. Atropellado. Ayer dábamos muy poca información justamente porque no la había. Pues en el día de hoy tras una labor investigativa, cámaras de seguridad de algunos testigos en la zona, se dio con el paradero de la venezolana Scarlett Valentina Mojica Zapata, señalada por las autoridades como la persona que conducía el vehículo que habría atropellado a este joven. Es una chica de unos 27, 28 años de edad que habría puesto, inmediatamente la denunció, la puso a los dos días siguientes y dijo que habría chocado con un objeto no identificado. O sea, que ella no dijo que atropelló a una persona, sino que había chocado con un objeto, pero el vehículo destrozado, fue presentado por las autoridades. Destrozado. Totalmente destrozado. Ella debió haberse apeado. A la gente le choca primero qué hacían ellos a esa hora o qué hacía él apeándose de su propio vehículo en el malecón, en la avenida George Washington. Y ella que venía obvio a la una de la madrugada en esa avenida, sábado por la noche, no se fijó, no vio, nadie sabe en qué condiciones estaba y tuvo miedo, pero no debió. Y ya con esto nosotros debemos aprender, porque lo que le espera a ella ahora va a ser muchísimo peor que si ella hubiese llamado al 911 y lo hubiera socorrido. Claro, porque inclusive al emitir una declaración con información que no es real, hacerlo días posteriores, se ve que hay una intención de ocultar. Es lo que se piensa inicialmente cuando se va a un proceso. Y manipulación de evidencia cuando tú escondes también el vehículo. Y escondiéndolo. Entonces, no es lo mismo que usted se vaya de la escena, vaya y se entregue, reporte la situación, bueno, se maneja distinto. Es un accidente, pudo haber sido un accidente lamentable y iba a vivir una serie de situaciones difíciles, pero no tanto como ahora. La realidad es que ahí tenemos una vida que se perdió, una niña que va a crecer sin su padre y una joven cuyo futuro ahora está en veremos porque no sabemos cuál será la sentencia en la justicia por este caso. Y otras respuestas que tenemos en el día de hoy es que ya se le dictó medidas de coerción a los jóvenes acusados de asaltar el Banco Popular, una sucursal del Banco Popular. A los hermanos Estrellas, al acusado de ser el cabecilla de la banda, a Jorge se le dictó prisión preventiva de tres meses. Al otro hermano una medida de coerción de garantía económica de 500 mil pesos. Y al primo, el hermano que había rentado el vehículo. Ese quien es tres. Y entonces al primo, a Immanuel, a ese también se le dieron prisión preventiva. Es una información que emanó en la tarde de hoy, dada a conocer por el juez que conoció la medida de coerción y luego la Fiscalía del Distrito también dio a conocer esta información. Tenemos entonces ya estos dos casos con respuesta, que teníamos la incertidumbre que iba a pasar, que está pasando y eso tranquiliza un poco la pobreza. Y lo de ayer, un feminicidio. Oh, sí. Nosotros estuvimos conversando de esa muerte que fue casi empezando el programa. Claro. Y se decía que eran hermanastros, que eran hermanos. Al final, según información de la policía, está en todos los medios de comunicación, se trataba de una mujer acompañada de su ex pareja. Él la habría matado y luego se quitó la vida. Ella estaba recién casada, apenas dos semanas, casada con otra persona. No se sabe qué pasó ahí, que Bela llevó a esta situación. Su familia dice que ella nunca se quejó de que era asediada, perseguida o amenazada por su ex pareja. Entonces, lo lamentable es que se perdieron dos vidas ahí. Él era un sargento de la policía. Bueno, ahora... Para cerrar con los casos que hemos comentado, María Cela, hoy también hay nuevas informaciones sobre las otras menores y mujeres que también se han querellado o que han señalado al pastor de haber tenido una relación abusiva con ellas. Dos que todavía son menores de edad. Una de ellas que relata incluso abusos desde que ella tenía siete años, siete años. Sí. Y hay una que ya es adulta, pero que narra que los abusos contra ella se cometieron cuando era menores de edad. Obvio que es un pedófilo, Diana. Es un pederastra porque él encontraba placer en exhibirse y además satisfacerse delante de menores de edad. De niñas, de niñas, un pederastra. Y ese era el que dirigía la fundación y era entrevistado en programas de televisión y hacía todas las sanaciones. Y fue candidato. Y fue candidato a regidor. Menos mal que no ganó. Menos mal que no ganó. ch